Música Buen día, feliz 25 de mayo para todos y acá les voy a pasar la forma de hacer un locro a mi forma El locro básicamente se hace con maíz blanco pisado que se deja remojar durante 24 horas, 12 horas hasta que esté blando y luego se pone a hervir a fuego lento con sal hasta que duplique el volumen o sea, es lo que le da la base al locro a esto le agregamos porotos que se pueden poner a hervir juntos pero yo en este caso, como es mucha la cantidad los pongo a hervir aparte y se los agrego después también se dejan en remojo y se hierven con sal estos dos elementos son los básicos de el locro tradicional o sea, es un plato que viene de la época precolombina porque son los dos elementos producidos en América antes de la llegada de los españoles el maíz y las alubias papa y zapallo son los cuatro elementos bien americanos a esto una vez que tenemos el maíz ya cocido le agregamos cerdo cortado en cubitos también puede ser costillitas de cerdo cortadas en porciones también le agregamos carne de vaca también en cubitos le podemos agregar chorizos pueden ser colorados o no yo en este caso los hiervo y los corto en rodajitas para que se luzcan más porque si uno lo pone en crudo se deshace mucho también le podemos agregar tripa gorda en este caso yo también la hiervo aparte la desgraso y la corto en rodajitas a todo esto se le agrega la papa y el zapallo que esto sería al final de cuando ya tengo todos los elementos casi cocidos y lo dejamos cocer a fuego lento esto también se puede realizar tradicionalmente se realizaba con carne de llama pero bueno nosotros acá no tenemos llama o sea yo uso carne de cerdo carne de vaca chorizos también se puede hacer un locro de gallina se le puede poner chorizo, panceta todo eso acá los ingredientes para la salsa que es lo que le va a dar el sabor y lo va a espesar acá tenemos grasa de vaca puede ser grasa de cerdo también cebolla de verdeo bien picadita bastante cantidad acá tenemos ají molido y pimentón vino blanco y cubitos de caldo para saborizar la salsa todo esto se pone se pone a freír la cebolla en la grasa se le agrega el ají el vino y el caldo con el pimentón y se deja cocinar un tiempo y eso se lo vamos agregando a medida que se va sirviendo el locro o se puede volcar todo al locro se revuelve bien y ya quedaría bien saborizado a esto también se le puede agregar ají picante en este caso hoy yo no le pongo ají picante porque no sé las personas que van a comer si les gusta o no pero se puede preparar una salsita aparte y cada uno le va agregando a gusto y